Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me debo Y me echa a volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh, de blue Y pinto de blue, felice de estar en la azul Y volando, volando feliz o me encuentro malo, malo que el sol Y me estalla en el mundo, salejo despacio de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volaré, oh, cantaré, oh, oh, de blue Y pinto de blue, felice de estar en la azul Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me echa a volar en el cielo infinito Y a volar, oh, cantaré, oh, 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 oh,감até, oh, 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 nel blue Dipinto di blue, felice de estar en la azul Volare, oh oh, cantare, oh oh oh, nel blu, distinto di blu, felice ditar el azul. Pienso que un sueño parecido no volverá más, y me pintaba la mano en la cara de azul, y de proviso en el viento rápido me llevo, y me hice ir a volar en el cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh oh, nel blu, distinto di blu, felice ditar el azul, nel blu, distinto di blu, felice ditar el azul, nel blu, distinto di blu, felice ditar el azul, nel blu, distinto di blu. Felice ditar el azul, nel blu, distinto di blu, distinto di blu. Felice ditar el azul, nel blu, distinto di blu, distinto di blu, distinto di blu. Felice ditar el azul, nel blu, distinto di blu, distinto di blu, distinto di blu, distinto di blu. Felice ditar el azul, nel blu, distinto di blu, distinto di blu. Felice ditar el azul, nel blu, distinto di blu. Felice ditar el azul, nel blu, distinto di blu. Gracias.